Dinos, cuéntanos todo, ¿cómo fue? Fue sensacional, se siente estupendo, chicas. ¿Qué haces ya? Sí, estoy ansiosa. Ya encontrarán a su chico adecuado. Quiero que sea pronto. Ya. Vamos, chicos, vamos más. Bueno, pues pon el asiento tras todo su auto. Wow, sexy. ¡Moda! Es que se siente como nadar desmida en el mar. ¡Moda! ¡Mira! Hola, Sandy. Te quiero tocar los pechos. ¿Estos? No way. Quiero hacerte el amor gentilmente. No te toco ni con un chorro de soda. Quiero que seas la madre de mis hijos. Antes me ligo las trompas. ¿Por qué, Sandy? ¿Por qué eres tan cruel conmigo y me discriminas, Sandy? Porque que sudas como un puerco. ¿Por qué? Porque hueles mal. ¿Por qué? Porque tu ropa es anticuada. ¿Por qué? ¿Por qué tienes más senos que yo? ¿Por qué? ¿Por qué eres un asco? ¿Por qué? Porque tú y yo nunca vamos a ser iguales. Porque tú y yo somos de mundos diferentes. Porque yo ya soy una mujer y tú nunca serás un hombre. Porque yo... Yo ya cogí. Yo ya cogí. Yo ya cogió. Yo ya cogí. Yo ya cogí. Y a propós. Yo ya cogí. Yo ya cogí. Le cambió. Y la sufrí. Pero estoy feliz. Y es sin ti. Por eso, tú y yo nunca estaremos juntos. Bueno, y después, después de hacerlo, nos llevaron, nos hicimos a tomar al berendero unas marchadas. Y después, cuando nos llevó a mi casa, lo hicimos de nuevo. Ay, quiero hacerlo. ¿Dónde te vas? 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 ¿Dónde nos vas a dejar nuestro momento? ¿Cuándo? ¿Ya van a comprarle a un chico adecuado? No, quiero hacerlo ya. ¿Me lo prestas? Y estoy muy ansiosa. ¿Por qué quiero hacerlo ya? Mira, tienen unos matchos. Matchos. No. Así que eras tú la que decías que no podíamos ser bari de mujer, que no podías ser la madre de mis hijos, ¿verdad? Bueno, te comento que tú y yo estamos cortados por una tijera. ¿Qué me dices, nena? No lo ves, estoy temblando. Y he perdido el control. El calor me está quemando. ¡Me está electricizando! ¡Me está electricizando! ¡Me está electricizando! Algo en ti cambió, puedo observar, pero no eres un igual. Algo en ti cambió, muchacho camaleón, pero no va a alcanzar. Ya lo sé, ya lo sé, hay algo más Me la pusieron a mí, me la pusieron a mí Entre todos Me la pusieron a mí, me la pusieron a mí No hubo foro Me la pusieron a mí, me la pusieron a mí Hasta el foro Y la sufrí Y quedé así Yo ya cogí Llevo a tu bando Con nosotros Yo ya cogí Llevo a tu bando Yo ya cogí ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. Gracias.